joven me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos y por qué no es que yo no sé que lo que es ok está bien joven me compraría la caja misteriosa por 100 pesos y por qué no me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos y por qué no pero usted no sabe usted puede toparse ahí con dinero o no encontrar nada ok está bien joven vamos a ver vamos a ver señor me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos pero usted no sabe lo que hay adentro de la caja usted no sabe me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos y por qué no ok está bien joven y usted me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos yo no porque yo no sé qué tiene a bruta no sabe por eso pues como está comprando así puede estar vacía puede tener algo puede tener lo que quizá usted se gana aquí en una semana o algo ok y usted joven me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos no me interesa ok está bien joven me cambiaría esta caja misteriosa por esa pulsa ok está bien joven me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos y por qué no pero usted está tomando y usted no sabe lo que puede haber adentro si puede haber dinero o puede estar vacía o puede tener un bolón ok está bien está bien gracias joven me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos y por qué no bueno porque yo no sé que lo que usted tiene pero usted no sabe si si puede tener el triple el doble o puede estar vacía o puede tener un bolón no no amigo vende a la otra gente no pierda esa oportunidad claro que si yo no lo voy a comprar ok está bien gracias otra que pidió la oportunidad el amigo me compraría esta caja feliz por 100 pesos eh no no me interesa amigo prueba la suerte amigo usted no sabe el premio que le puede tocar no amigo porque es que yo no puedo dar 100 pesos por una caja que yo no sé lo que tiene adentro si está vacía si está vacía o tiene algo y si tiene el doble amigo o el triple el que no te arrega no gana amigo el triple de los 100 pesos yo solamente tengo 100 pesos yo no la puedo dar por una caja que yo no sé lo que tenga adentro amigo no desaproveche esta oportunidad no 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 amigo porque que no yo dama tengo estos 100 pesos para yo comer tú sabes pagar el pasaje para yo llegar a mi casa tú me entiendes si no yo te la compraría pero es un bobo me está diciendo eso tú sabes que hay mucho engaño son solo 100 pesos amigo no 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 está bien siga más para adelante tal vez se la compra más para adelante gracias amigo ok no quiso pero yo esta oportunidad a mi hijo joven me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos ay no mi hijo y como y que me garantiza que esa caja tiene algo adentro no 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 por qué no por qué no porque no no tengo la certeza usted no sabe usted no sabe si tiene 10 o 20 veces más de lo que yo le estoy pidiendo a usted no muchacho no 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 es que yo no creo en la suerte no 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 ay no y además dime tú se la voy a vender en 50 es que no es que eso es lo único que tengo oye yo tengo 100 aquí son 50 para cena y 50 para pasaje está bien siga por ahí a ver si encuentra a alguien que se la joven no pierda la oportunidad no de verdad que no no ay no no muchacho ok está bien joven gracias otro que pidió la oportunidad joven y usted me compraría esta caja misteriosa por 100 pesos ay como mira si la venta está floja yo no he hecho nada en ella pero usted no sabe joven si esta caja le cambiaría su día es que no yo no he hecho nada y la venta está floja y la situación está difícil tengo que comprar unos medicamentos papá ok guau te la voy a cambiar entonces pues la paleta no 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 pierda esa oportunidad joven mira tú no sabes con lo que tú te puede encontrar ahí adentro pues bueno yo me voy a arreglar me voy a arreglar y entonces arriega usted vamos a ver aquí están las paletas destápala destápala joder por aquí no hay nada me está engañando como que no hay nada busca busca bien busca bien busca bien baja la baja baja la baja hola guau señor ve que bendición en la vida guau guau gracias gracias señor que tú eres grande que tú vas a hacer con ese dinero que encontraste a comprar los medicamentos a mi papá que está enfermo a tu papá que está enfermo joven y usted que usted dice que no la quiso comprar la caja gracias señor ve a ver ve a ver cuéntalo con cuánto te hayas 1,2,4,6,8,10 10 cuánto hay ahí mira lo que me perdiste ve a ver 4,6 6,000 8,000 10,000 10,000 falta más mira 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 bota más mira 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 wow wow mira qué es lo que tú vas a hacer dile al público lo que tú le vas a hacer va a comprar los medicamentos a mi papá que está enfermo y qué más va a comprar un poco de ropa para diciembre voy a comprar un poco de ropa ya y voy a dar algo que sea 2,000 pesos para amigo venga no se vaya no se vaya mira yo quiero regalarte esto para que tú lo venda otro día cuánto es que tú te ganas por día vendiendo esto 100 o 150 pesos cuánto 150 ok que la Kia para tú comprarle los medicamentos a tu papá como me dijiste y para que te compre algo de ropa y y los otros te sirvan para no sé lo que tú quieras gracias muchas gracias ok regálele una paleta al joven joven coge esa paleta las oportunidades hay que aprovechar oyo ahí lo visto hay que aprovechar las oportunidades yo dudé y mira le salió bastante premiada nada joven que la disfrute ya tú sabes muchas gracias te me he cuidado oíte gracias gracias